Eso respondió a que me preguntaban a cada rato, me decían, oye, ¿qué pasó? Entonces ya me tenía tan aburrida la pregunta que yo dije, oye, ¿sabes qué? Esto es una de las 20.000 weas que ya no me interesa responder. Ahora lo que pasó, yo no me aclaraba en todos los programas que yo no recibí un trato, a mi parecer, a un artista que llevaba 30 años de trayectoria, se me trató un poquito con cierta forma peyoradía, me molestó bastante eso. ¿Fue el año pasado? Fue el año pasado, sí. Y este año yo recibí la visita acá del más importante ejecutivo de televisión, de Chilevisión. Él vino a ver mi obra y fue a conversar conmigo y me explicó, yo le expliqué por qué había tenido esa reacción, él me dijo que tenía el interés de que yo volviera al festival. La verdad que yo valoré mucho su presentación, hablando de un ejecutivo que es el más importante de Chilevisión, o sea, aquí no vino un productor ni un director, un trabajador de, digamos, del canal. Vino el más importante de Chilevisión a verme. Y él conversó conmigo y ante ese gesto de nobleza, yo no podía negarme a ver la factibilidad de poder estar en mí. Ese trato dignifica un artista. Eso mostró la diferencia del año anterior a este año. O sea, yo me sentí valorado, sentí que mi trabajo estaba a la altura de poder llegar a una negociación. Sí, bueno, nosotros estamos apretando un poco esta rutina, dejando lo que creemos que se puede presentar en Viña y agregándole algunas cositas más de contingencia porque vamos a tener un cambio de gobierno y así que hay que prepararse con qué vamos a sorprender a la gente. De todas maneras, ahí vamos a tener una sorpresa emotiva, así que yo creo que la gente se va a sorprender con la puesta en acción. Ahí está el bombo diciendo que esta va a ser, y confirma lo que decía nuestro amigo a través del Twitter, ¿no es cierto? Que esta, que presente en Viña va a ser una rutina completamente nueva, que no va a tener nada que ver con la que presentó el Muen y la que ha estado presentando tampoco a través del país, me imagino. Sí, sigo sin entender la discusión, la molestia de por qué los canales no pueden repetir la situación. Te digo que me molesta a mí la falta de creatividad de los canales, no la falta de respeto con los artistas. ¿Es falta de creatividad o es darle al público lo que el público quiere ver? ¿Y por qué va a llevar el bombo en vivo entonces? Invítalo, por le pagar ahí. Si le va a llevar un millón de pesos para dar la rutina, entonces... Pero esa es la rutina, pero esa es la rutina de Olmue. Pero en las rutinas previas, entretener un bombo fica, a ver, ojo, no es que yo esté totalmente de acuerdo con esto, pero como empresario, entretener al bombo fica en vivo y si el envasado, que le tengo que pagar el base por repetición, me rinde 14 puntos, chuta, yo... Y quiero decir algo, ¿no es que los 14 puntos? No me parecen tanto. Sí, porque fíjense ustedes que el domingo había un contexto particular. Yo también estaba viendo tele, casi todos estábamos viendo tele porque queríamos saber lo que estaba pasando en las elecciones. Al final es eso, ¿cachai? Y no sé si eso fue lo más alto de las elecciones. O sea, estábamos de verdad viviendo como un proceso especial como país. Había una votación que era súper novedosa y sorpresiva para algunos. Para mí no, pero para algunos sí. Entonces, me parece, ¿no? Tenemos a CAC DMC en el Twitter. Pues sí, efectivamente nos cuenta que cuando el humorista es bueno, la gente no se cansa de escuchar los mismos chistes. Recuerden el caso de Sandy y a Ñaña. ¿Cuál es ese? Es niña cuando canta el chiste. Ah, no, ¿sabes que Michael no sabe el chiste de Sandy que se vaya? No que se vaya. A mano te lo acepto porque es extranjero. Todos conocen a la Ñaña. A mano te lo acepto porque es extranjero. A ti no te lo puedo hacer. Oye. No, ¿viste? No, ¿viste? No, eso tampoco te lo sabes. ¿Sí? Lo de Sandy cuando estaba en el festival. ¿Pero lo ponía por nazo? ¿Cómo no lo ponía por nazo a él? ¡Muña, niño, qué moya! Esto es un chiste y es como ese... Ya, pero el remate, el remate. A ver, finalmente lo que dice Osvaldo. Son chistes que tú te ríes de toda la historia. No, pero espérate, pero hay una diferencia ahí. Porque la última vez que Sandy hizo esa rutina, que en paz descanse, Sandy, humorista boliviano, que hace esa rutina sobre el festival de Viña del Mar, él venía con su enfermedad. Él prácticamente hizo su rutina en una muleta. La gente le ha... Y es un homenaje a Sandy en Viva, en Viva, el que le hicieron en Viña del Mar, donde la gente recitó su chiste con él. O sea, era como una canción. Era un karaoke. Era un karaoke del humor. Entonces, hay una diferencia muy grande entre lo que hace Sandy, lo que hizo en esa ocasión Sandy, a lo que... Lo que hace el bombo. Lo que estaba viendo playas al baque. Y ahora es casi imposible como contártelo. Claro. Casi imposible contártelo porque es como... Era la gracia de cómo él lo contó. Oye, primero un besito muy grande acá en sí que hicimos un videoclip juntos que pronto se nos va a mostrar una canción en rectora, un perreo intenso. Y con respecto a lo del bombo, yo no creo que sea peligroso que el bombo haga un espectáculo. No solamente que se pare y cuente chistes, relate historias, sino que haga un espectáculo junto a Mariela Montero porque lo ha probado a lo largo de todo Chile y le ha ido increíble. O sea, la gente lo recibe bien y me parece bien que hagamos grandes espectáculos. Que no solamente se para una persona y haga humor, sino que haga un show con baile, con canto, con chistes, con todo. Como lo hizo la mujer. Y es distinto también. Usted le te da una cosa...